Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien de salud donde quiera que nos estén viendo. El día de hoy nos encontramos en el ranchito donde vivieron mis abuelitos. Este, de aquí tengo un recuerdo muy bonito de mi infancia, mis amigos, que solo los recuerdos quedan porque mis abuelitos ya no viven. Ya tienen años que se murieron, pero aquí tengo los recuerdos de mi infancia que fueron muy bonitos. Mis abuelitos los recuerdo porque ellos trabajaron en el campo. Mi abuelito trabajó mucho en el campo. Él sacó tepache, todo lo que yo hago en mis videos, gracias a mi abuelito porque de él aprendí muchas cosas. Yo vi cómo él sacaba tepache. Él tenía su trapiche, el palo que muele la caña, todo eso él lo tenía. Y yo iba con mi abuelito cuando veníamos, horas caminábamos para llegar en este lugar. En aquel tiempo no habían carreteras. Ahora ya, gracias a Dios, pues ya hay carretera, ya hay más posibilidad de venir fácil y llegar aquí en este lugar. Pero en aquel tiempo, mis amigos, nosotros teníamos que caminar horas y horas para llegar donde vivieron mis abuelitos. Y es muy bonito recordar lo que nosotros vivimos. Aquí me encuentro con mi hija Alma, con mi hijo José Luis. Mi hijo Juan Ángel quería venir, pero como está estudiando, no pudo venir. Tiene trabajos que hacer, no pudo venir. Pero yo aquí me encuentro y les quiero mostrar un poquito de dónde vivieron mis abuelitos, de cómo fue mi infancia. Nosotros aquí podemos ver el paisaje muy diferente a nuestro pueblito. Aquí es un pueblo más, un ranchito más verde, más verde. Pero es algo muy bonito, mis amigos. Aquí vive mi tía, que es hermana de mi mamá, igual un tío. Mis primos aquí viven, aquí se quedaron. Y mi mamá, con mi otra tía, se fueron al pueblo. Aquí es agencia de nuestro municipio y aquí vivimos. Aquí los animalitos andan sueltos. Tanto marranitos, pollitos, guajolotitos. Aquí es libre, aquí es un verdadero rancho que nuestros abuelitos vivieron. Donde está muy bonito, está muy verde. Aquí hay mucha caña en este lugar, muchos platanales. Muy bonito. Pero igual da tristeza porque ya no tengo a mis abuelitos para convivir con ellos. ¿Cuánto daría yo por tener a mis abuelitos? Abrazarlos, decirles cuánto los quiero. Pero es triste, mis amigos, muy triste. Mis abuelitos, mucho me quisieron. Mi abuelita me aconsejó, me dio muy buenos consejos que me están sirviendo mucho. Tanto mi abuelito como mi abuelita me dieron consejos que al casarnos no es de un rato, sino para toda la vida. Y eso es lo que yo trato de hacer, de ser feliz con mi esposo. Debemos de querernos en las buenas, en las malas, en la enfermedad. Siempre debemos de querernos, de perdonarnos. Yo creo que no hay una familia que no tenga problemas. Siempre hay problemitas. Pero igual nosotros debemos de comprendernos, platicar. Y así vamos a solucionar cualquier problemita, mis amigos. Y eso es lo que mis abuelitos me educaron, me aconsejaron hacer. Y yo lo estoy haciendo. Le doy gracias a mis abuelitos que me dieron esos consejos que me han servido muchísimo en mi familia. Tanto en mi familia, con mis hijos, mi esposo, mis hermanos, con todos. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado unos abuelitos que me supieron aconsejar. Y estos recuerdos que tengo de ellos, los tengo en mi corazón, que por siempre lo tendré mi gente linda. Por eso hay que aprovechar, darnos un abrazo, querernos. Es lo más importante en la vida. Perdonarnos, no tener rencores con nadie. Yo no quiero tener problemas con nadie. Yo quiero ser feliz. Porque si no, ¿de qué sirve llevarle flores? Yo vine, fui en el panteón. Le llevé veladoras a mis abuelitos. Pero ya no es igual mi gente. Ya no es igual mis abuelitos. Ya no viven para verme. O para darles un abrazo tan siquiera. Pero ellos ya no están conmigo. Pero de lo que estoy feliz es que los quise mucho. Mucho quise a mis abuelitos. Yo vine a verlos. Igual mi esposo. Yo echaba tortillas porque mis abuelitos, sí, tuvieron una edad avanzada. Mi esposo, igual, vino a dejarles tortillas. Yo echaba tortillas y él lo vino a dejar para mis abuelitos. Mucho quisieron a mi esposo, mis abuelitos. Mucho lo quisieron porque mi abuelito me fue a dejar. Cuando yo me casé con mi esposo, mi abuelito me fue a dejar. Es muy bonito este lugar, mis amigos. Aquí hay flores que mi tío sembró. Se ve muy bonito aquí. Lleno de flores que mi tío tiene. Hay muchas florecitas. Es muy bonito venir aquí, disfrutar de todo. Ver los animalitos sueltos, ver las flores, ver el paisaje diferente. Es lo más hermoso. Y hay que darle gracias a Dios. Así vivieron mis abuelitos. Muy bonito este lugar. Aquí vivieron mis abuelitos. Así vivieron mis abuelitos. Vamos. 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 Aquí hay platanales. Aquí hay platanales. Se ve muy hermoso este lugar. Nosotros con estas hojas hacíamos los tamales antes. Estas hojas que se aprecian aquí, con estos hacíamos los tamales antes. Aquí vienen las abejas a visitar las florecitas. Hay de diferentes colores. Muy bonito. Muy bonito se ve este lugar. Estos arbolitos están cargadísimos de flores. Como podrán ver amigos, aquí están las casitas de los pollos y guajolotes. Aquí meten pollos y guajolotes. Así son las casitas. Y así se vive aquí en el rancho amigos. Y aquí aquí había muchos nopales de mis bisabuelos, amigos. Como ellos ya no vieron. Por eso los nopales ya se están acabando. Así es mis amigos. Yo de aquí llevé pencas de nopales para sembrar en el pueblo. Por eso tengo mis nopales que preparo mi comida. Aquí había muchos nopales. Crecieron muy alto, pero ahora ya se están acabando porque ya mis abuelitos ya no están. y ya quedaron abandonados. Todo queda abandonado cuando uno se muere. Aquí vivieron mis abuelitos. Y aquí vivieron mis abuelitos, mis amigos. Esta es su casa. Ya tiene años que ellos ya no están, pero su casa aquí sigue. Estos son los recuerdos que quedaron de mis abuelitos. Yo estoy muy feliz de venir a ver este lugar. Me trae malos recuerdos. Porque no están, pero buenos. Porque estoy feliz viendo que todo lo que mis abuelitos hicieron, aquí siguen. Aquí vamos a seguir mis hijos, mis hermanos. Aquí vamos a seguir viniendo porque aquí quedó el lugar donde mis abuelitos vivieron. Y aquí tenemos un lugar en donde llegar. Esta era la escalera de mi abuelito. Así hicieron su escalera. Este ya tiene años que está igual, pero aquí sigue. Mi tía y mi mamá lo están conservando porque es un recuerdo que tenemos de mis abuelitos. Esta es su escalera. Mi abuelito lo hizo. Ya tiene años que está. Y aquí subía mi abuelita. Aquí arriba. Un desecho igual. Así lo ponía mi abuelita. Y subía a bajar panela que nos regalaba. Porque mi abuelito mucho sacó panela de la caña. Ellos no tomaron azúcar, tomaron panela. Puro panela tomaron mis abuelitos. Igual las personas de aquí, muchos siguen tomando panela. Hace rato me invitaron un cafecito. Y me gustó porque es cafecito de panela o piloncillo. Así como ustedes lo conozcan mis amigos. Y aquí. Aquí está el machete de mi abuelito. Este ya tiene años que está. Y aquí sigue su machete de mi abuelito. Aquí está su machete. Todo bien ordenadito. Porque es el recuerdo que nosotros vemos. Así se ve esta casita. Así se ve este lugar mis amigos. Ya no más queda esta casita porque la cocina ya no está. Ellos igual tenían su cocinita. Pero ya no está. Ya no más esta casa quedó. Y aquí sigue la escoma de mi abuelita. Ahí está. Aquí viven mis tíos. Mi primo, así es como ellos viven mis amigos. Gracias. 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 Buenas noches. casita, es casita de los pollos, igual mis amigos aquí se guardan los pollos así es la vida del rancho aquí se guardan los pollitos y guajolotitos esto lo hizo mi primo así es como mi primo vive aquí en el rancho y aquí es donde tienden su café cuando es temporada de café aquí lo tienden aquí pusieron unos carrizos y aquí se seca el café desde lo lejos vemos los trapiches que muelen la caña y sacan la panela tienen sus cabañitas donde se refugian cuando es tiempo de lluvia hay caña hay platanales allá se ve un trapiche ese es artesanal al ladito igual está otro allá se ve otro esta es la vida del rancho mis amigos es muy bonito vivir en el rancho nosotros de aquí somos aquí vivieron mis abuelitos aquí viven mis tíos es un lugar muy hermoso orgullosos de ser de rancho amigos para nosotros es un orgullo ser de rancho o rancheros es un orgullo aquí es donde mi tía lava su ropa en esta piedrita mis amigos esta piedrita es donde mi tía lava su ropa así viven mis tíos aquí en el rancho por eso todo lo que yo les muestro es mi vida es lo que nosotros somos yo no me avergüenzo de ser de rancho hay personas que dicen mujeres de rancho y a nosotros no nos da pena porque esta es nuestra vida vida de rancho que vivimos mi gente linda felices de ser de rancho tener nuestros animalitos es muy bonito todo lo que vemos esta vida es muy bonita y aquí mi tío tiene su corralito y tiene milpa su corralito está hecho de puro carrizo amigos carrizo y palos como podrán ver atrás de mi hay unas hermosas florecitas rojas amigos y la hermosas florecitas rojas es una hermosa florecitas rojas y la hermosa florecitas rojas y la hermosa está con la hermosa un bebé Gracias.